¡Eh! ¿Qué onda gente del futuro de YouTube? Sé bienvenido a mi canal, mi nombre es Tad y el día de hoy, tal y como ves en pantalla, tengo el tema ¿Por qué deberías de ver? ¿Está bien? ¿No estar bien? Este es un drama coreano del género comedia romántica, transmitido en el año 2020, contiene 16 capítulos. Está protagonizado por Seo Ye Ji, quien da vida a una joven excéntrica escritora de cuentos infantiles oscuros. Su nombre es Moon Jong y esta chica, aparte de ser muy guapa, tiene la voz un poco profunda, un poco gruesa, muy hermosa. Asimismo también aparece el actor Kim So Hyun, quien interpreta a un joven enfermero psiquiátrico de nombre Moon Gante. Y finalmente tenemos al actor Oh Jong Si, interpretando a un hombre con autismo, quien es hermano del enfermero Gante. Este k-drama trata acerca de que la madre de Gante y Sante es asesinada. Esto pasa frente a Sante cuando son muy jóvenes, pero por el problema de autismo, él no es capaz de revelar la identidad de la persona que mató a su mamá, pero él habla de ella acerca como si fuera una mariposa, por unos datos que no les voy a revelar. Todo esto hace que Gante, por el mismo problema que tiene de autismo, y aparte de haber tenido pues un trauma, de haber visto que alguien mató a su madre, quiere escapar de todo lo que represente una mariposa, y entonces su hermano menor, Gante, siempre intenta protegerlo desde chico, para que no se lo llevaran lejos de su hermano. Entonces él, siendo muy pequeño, se va, y él todo ese tiempo intenta mantener a su hermano a salvo, volviéndose nómadas, y escapando cada vez que Sante tiene un problema con el trauma que vivió. Luego aparece en escena nuestra queridísima escritora, que al principio la verdad es que sí es un poquito que da miedo, pero a pesar de ser excéntrica y todo, ella también tiene problemas, porque detrás de ella se esconde un pasado muy oscuro, que también tiene que ver con estos dos chicos, y de qué trata prácticamente esto, aparte del asesinato que hay detrás, todo lo que ellos tienen que atravesar y atravesaron juntos, es algo que realmente vale la pena en este key drama, por eso se llama Está Bien No Estar Bien, porque está bien no sentirte bien, es algo bueno no sentirte bien, porque en algún momento tú vas a encontrar cómo sentirte mejor, y a pesar de que este pasado los atormenta, ellos juntos los tres logran encontrarse a sí mismos, y salir adelante de sus problemas. Es un key drama donde vas a llorar, vas a necesitar pañuelos porque sí vas a llorar, porque hay cosas muy profundas, muy hirientes que tiene esta historia, y que si tú te sumerges y haces click con este drama, vas a saber de lo que hablo. El mejor personaje para mí es Mon Jung, porque a pesar de todo lo oscuro que a ella la rodeaba, logró proyectar su verdadera luz, logró encontrarse a sí misma, y algo que hay que destacar mucho en este drama, es la actuación del actor Oh Jung Si, quien la verdad le dio vida a este fantástico personaje con autismo, que la verdad es que es una interpretación maravillosa, no puedes dejarlo pasar. Te invito a que vayas a ver el key drama. Hay canciones bonitas, pero siento que hay otros key dramas que tienen mejores canciones, aunque te voy a dejar algunas en la caja de descripciones. Y si llegaste hasta el final de este video, agradezco que hayas venido a verme, te pido que me des un like, que te suscribas, que me comentes, y nos vemos en el siguiente video. Chao.